Hola chavos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Kiendes y hoy estamos en Trove para abrir 868 Trove of Wonders, ¿vale? 868, ¿por qué? Porque quiero la ganda, ¿vale? Como siempre, voy a llorar de nuevo después, cuando termine de abrir las cajas y no me salga la ganda, pero quiero la ganda, así que vamos allá, venga, 868, un buen número, ¿eh? Venga, fragmentos, esto... Ya sabéis que, aunque sean muchas cajas, no tiene por qué salir la ganda, ¿vale? No... Es así, además, con este lag que tenemos últimamente en Trove, pues puede salirme cualquier cosa, un paquete de caramelos, cualquier cosa. De momento, muy malo, voy a ir un poco más deprisa, porque si no la cosa se va a hacer eterna, que son 800 y pico cajas, y tenemos ahí, cerquita, cerquita, la primera Karma Bar, a ver si... Madre mía, es que con este lag es imposible, yo no sé qué están haciendo estos chicos de Trove, pero cinco cajas más... ¡Eh! Las primeras alas, las Radical Rainbow Winds, que se venden a nada, o sea que es como si no hubiera salido nada, ¿vale? Sin llegar a la Karma Bar, ojo, ¿eh? Quedan unos poquitos para la Karma Bar, vamos a ver... 50 fragmentos más, 5 cajas más... Llegamos a la Karma Bar, y vamos a ver qué sale en la Karma Bar, venga, vamos a ver en la Karma Bar que tenemos... Vaya, una Illuri of the North Wind, qué raro, hombre, un curioso... Seguimos... Dos... Unas alas y una montura, cinco cajitas más... A ver si, con un poquito de suerte, quiere salir la ganda esta vez... Ya sabéis que me he gastado cerca de unos 30 millones, más estos 800 y pico cajas que voy a gastarme ahora, Pues, son casi casi como 48 millones y pico de Flux, y de momento no nos ha salido... Va muy lento, ¿eh? No es que yo vaya lento abriendo cajas, es que va muy mal el servidor, ¿vale? Así que si veis que va lento, pues... Yo intento ir muy rápido, porque son 800 cajas... ¡Anda, mira! La Kabiri, qué raro, esta no me había salido nunca, ¡Ja, ja! ¡Risas! Venga, seguimos, unas risas para el Trion... Seguimos, ya tenemos dos monturas, la Iluri y la Kabiri, y una salita Rainbow... Pero de nuestra amiga la ganda, no sabemos nada, cinco cajitas más... Fragmentos hay de las Wonder Tutiple, cuatro, siete, cinco... ¡Madre mía, madre! Si es que ni para fragmentos sale rentable abrir estas cajas... Pero bueno, vamos a seguir intentando, llegamos a la segunda Karma Bar, cinco cajitas más de las Wonder... Otra Karma Bar, y la Hadori, bien, ya casi tenemos todos los pájaros, ¿vale? Solamente nos queda un pájaro, que es la ganda, a ver si quiere salir o no... Pues nada, seguimos aquí abriendo cajitas, más fragmentos, más fragmentos... Poco a poco fragmentitos... Pero no tenemos idea de si en estas 750 cajas nos va a salir la ganda o no... Hay alguien que me ha dicho, te va a salir seguro... Pero, ya sabéis yo que soy muy pesimista con estas cajas... Más que nada por la experiencia, pero no quiere salir, ¿eh? Cinco cajitas más de las Trove Wonder, seguimos... Pero es que además, tampoco en las últimas que he abierto, tampoco me salió ni el albaraín... Ni nada, nada, no me salió ningún bicho raro... Solamente tortugas y pájaros... Así que nada, más fragmentos... A saco, ¿eh? De cuatro en cuatro va bien la cosa... Y nos acercamos a otra Karma Bar más... A ver si... Yo prefiero que no me saca una Karma Bar para que sea totalmente aleatorio, ¿vale? A ver... ¡Hombre, una Turtle Tank! Ya empezamos con la zona de las Tortugas... La última me salieron cuatro y cuatro... Cuatro de las Royal Tortoise y cuatro de las Turtle Tank... ¿Eh? Casi nada... ¿Eh? Puede ser la risa, ¿eh? El Fortress, me acaba de salir... El Fortress... Bueno, es algo de pasta, pero no es lo que esperábamos, ¿verdad? ¿Se parece mucho? No, no se parece a la Ganda en nada... Pero en nada, ¿eh? O sea que vamos a seguir... Un Fortress... Y nos quedan 700 cajitas, ¿vale? Objetivo... Vaya, la Royal Tortoise... ¿Para qué habré hablado? ¿Para qué habré hablado, eh? Eh... Si yo lo que quería era la Ganda... Eh... No... No... Un... Una Royal Tortoise, por favor... Eh... No quiero la Royal Tortoise... Quiero la Ganda... Tampoco quiero... Otra Hadori... Muy bien... Muy bien... Ya tenemos dos... Eh... Perfecto... Dos Hadoris... Ya tenemos dos Hadoris... Y continuamos... Un Fortress que nos ha salido... Por lo menos... Recuperaremos algo de Flush... Poco... Pues cada vez hay más... Y se venden menos... Así que... 700 cajas... Y... Ni rastro de la Ganda... Otras Radical Rainbow Wings... Madre mía, Willy... ¿Qué pasa con...? Darme la Ganda, hombre... Directamente... Si no quiero nada más... Siempre que pido la Ganda... Nunca me sale... No voy a pedirla... Lo que salga, lo que salga... Venga... 5 Trove of Wonder más... Otras 5 más... No sé para qué me dan tantas cajas... Si luego no me dan el premio que quiero... Vale... Otras 5 cajitas más... Y vamos a llegar... A otra Karma Bar... En la anterior nos ha salido el Fortress... A ver si en esta me sale el... Vaya, hombre... El F4ST Prototype... Ahí va el coquetito... Madre mía, Willy... Esto se está convirtiendo en una pesadilla para mí... 2100 fragmentos... Y seguimos sacando fragmentos... 680 fragmentos... Que tenemos aún... Darme un segundito... Vale, ya... Seguimos... Venga... Paparapapam... Venga a ver... De momento solamente el Fortress... Es así un poco elegante... El resto es todo... Monturas muy pequeñas... Muy pequeñas... 660 cajas... Vamos a llegar... Ya mismo... Y no tenemos... Ni rastro de la ganda... Pero ni rastro... 5 Trove Wonder más... Más fragmentos... Ahí a saco... Papapapapapam... Vamos a ver... 650 fragmentos más... Nos vamos acercando a otra... Karma Bar... 5 Trove Wonders... La verdad es que esto ya... Cuando lo has hecho muchas veces... Pierde la gracia... Porque yo en mi caso... Que solamente espero una montura... Pues pierde como la gracia... 640 cajas... Nos quedan... Y... Una Kabiri... Casi a fin de Karma... Al final casi... Y... Otra Hadori... Madre mía... En serio tío... No me lo puedo creer... Que me salen... La Karma Bar... Y otra anterior... Y no dan los premios... No sé por qué... No sé... Pues nada... Tenemos solamente el Fortress... Como montura elegante... 620 y pocas cajas... Para seguir abriendo... Y fragmentos... Estamos llegando a los 3000... Fragmentos... 5 Trove Wonders más... Venga... Más... Más leña... Venga... 5 más... Ya cuando llevas abiertas... 300 y casi 400 cajas... Pierdes como un poquito la esperanza... Otras 5 Trove Wonders más... Nada... 5 más... Sí... Muchas cajas... Pero... Pero... Pero no... Aquí no veo lo que yo quiero... Es el pajarito ese que vuela... El Ganda... 5 Trove Wonders más... Nos acercamos a las 600... Y de momento no ha salido... Lo que buscaba... Bueno... 616... Nos acercamos a otra Karma Bar... Vamos a ver... Una man inocente... A ver si... Que no sale ahora... Otra Turtle Tank... Madre mía... Dos Turtle Tank... Es un poco... Un poco penoso esto... No... No quiere salir... No quiere salir... 595 cajas... Y seguimos intentando conseguir la Ganda... Pero no... No sale... Llevamos ya... Dos Radical... Rainbow... Alas... Llevamos... Una Iluri... Dos Kaviris... Tres Hadoris... Dos Turtle Tank... Un Fortress... Una Royal Tortoise... Y un Rocket... Pero de lo que andamos buscando... Pues no... Otras Radical Rainbow Winds... Madre mía... En serio... Que no quiero más alas... Bueno... Pues nada... No ha salido el Alvarain... Solamente no ha salido... Un... El Fortress... Uno solo... Eh... Que no tiene por qué salir más... Efectivamente... Pero... Oye... De las otras monturas... Ya han salido... Tres... Cuatro... Seis... Nueve... Once... Doce... Trece monturas de las otras... Que tampoco son muchas... La verdad... No son... No son muchas monturas... De las otras... Eh... Pero bueno... Vamos a seguir intentando... Eh... Conseguir la Ganda... Venga... Nos acercamos a otra Karma Bar... Confiemos que esta vez... Eh... Suene la flauta... O suene la Ganda... Mejor dicho... Pero... No lo tengo claro yo... A ver... Pa 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 pa... A ver... ¿Qué vamos a tener ahora? Yo creo que va a salir otra Royal Tortoise... Fíjate por dónde... Ahí estamos... Muy bien Luisito... Ahí... Es que... Pero... Pero... En serio tío... Digo la que va a salir y todo... Madre mía... Os voy a decir que va a salir... La Ganda en 10 cajas... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Nueve... En esta sale la Ganda... ¿Al loro? Pues no... No ha salido la Ganda... Vaya hombre... 545 cajas... Y de momento de la Ganda... Lo único que sabemos es que se llama Ganda... ¿Vale? Y no... No hemos visto... Ni el plumero... No ha salido el Alvarain... Tenemos un Fortress... Muy mala... O sea... Yo no sé si es que tengo la cuenta... Vigilada o qué... Pero... Malísimas... ¿Eh? Un Fortress... Luego ves a gente por ahí... Sacándose 5 Alvaraines... 12 Fortress... 529 cajas... Nos vamos a la mitad de la Karmabar... Y ya empiezas a perder un poco la esperanza... ¿Eh? Cuando te quedan así... Otra Kaviri... Tres Kaviris... Y tres Hadoris... Y tres Alas... Y seguro que saldrán... Tres Royal Tortoise... O sea... La siguiente... Me huelo que va a ser una Tortuga... Pero vamos... Como si fuera Willyrex... Igual... Venga... 517 cajas... Y seguimos llegando... Hacia la Karmabar... Y de la Ganda... Pues no tenemos... Noticias... Sabemos que existen... Porque hay gente por ahí que la tiene... Pero nosotros... No sabemos cómo es... 500 cajas quedan... 500 cajas... Vamos a ver... Me acerco a la Karmabar de nuevo... A ver... Lo que sale ahora... Otra... Y Luri... Claro... Tenemos que llegar a tres y Luri... Si no... El juego... Pues no... Yo creo que mi cuenta está intervenida... Fíjate lo que te digo... O sea... Casi seguro que está intervenida... 487 cajas... 4600 fragmentos de Wonders... Pero... La Ganda... Nada... No está... Debe estar de vacaciones... Nada... Vamos a seguir abriendo unas poquitas más... Yo digo... Si salen dos... Pero... Es que no va a salir ni una... Madre mía... Le tiene que salir otras dos tortugas más... Como mínimo... Y creo que unas alas más... También tienen que salir... A ver... Para que podamos volar bien... Venga... Me aparecen materiales ahí... En inventarios súper raros... 450 cajas... Y sigue bajando esto... Y no tenemos... Noticias de la amiga Ganda... ¿Eh? Como ya dije al principio... Podría pasar que no saliera... Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente volver a intentarlo de nuevo... Venga... Nos acercamos a otra Karma Val... Para que me dé una tortuga más... O la Ganda... Tortuga o Ganda... A ver... No... Una Hadori... Vaya hombre... Hemos pasado 4... 2... 3... Pues... En una... En una Karma... En 70 cajas... Me ha dado una montura... ¿Eh? Ojo que se dice pronto... 421 cajas... Y llevamos... Más de la mitad de las cajas abiertas... Y la Ganda... Como que... Que dice que no... Que no va a salir hoy tampoco... Me va a hacer llorar de nuevo... A final del vídeo... No lo vais a ver... Pero lloraré... Desconsoladamente... Un Fortress... Solamente... Ni un Alvaraín... Nada... Nada... Un Fortress... Como montura especial... 402 cajas... Y... Seguimos aquí... Que no... Que no sale nada... ¿Qué le vamos a hacer? 392 cajas... Solamente fragmentos... Se hacen larguísimas... Las Karma Val... Sin que te salga... Entre medias un premio... No sé si es normal... Dos Karma Vas enteras... Con un solo premio... No sé... Si es normal o no... Pero es lo que nos está dando... 390 cajas... Seguimos abriendo aquí... Y solamente salen fragmentos de Wonder... Solo... Vamos a por otra Karma Marvel... Venga... A ver... Tortuga o Pájaro... Tortuga o Pájaro... Pájaro... Pues nada... Otra Karma Bar... Con otro Pájaro... La verdad es que es lamentable... Como salen las cajas... ¿Eh? O sea... Si en 800... Largas cajas... No sale una ganda... Es para tirarse del pelo... 375 cajas... Esto va bajando muy deprisa... Y la ganda no quiere aparecer... Si no quiere aparecer... Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Voy a abrir este... Ya que estamos aquí... ¿Vale? 375 cajas... Y... 5800 fragmentos... Vamos a ver... Etcétera... 350... 60 cajas... Si salen cajas... Pero no sale... Montura... Fijaros que llevo... 3 Karma Bar... Esta es la tercera... Que entre medias... No da ningún premio... Simplemente al final de Karma Bar... Te da... Una basurilla... Tipo Pájaro... Y... Nada más... Entre medias... Ni albaraínes... Ni... Ni nada... 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 Pero bueno... Ya... Como ya he abierto muchas... Ya sé que esto... Cuando empiezas así... Con tantas monturas pequeñas... Bajas y tal... Es porque... Que va... No te va a dar... Lo que buscas... Bueno... Otra Karma Bar... Vamos allá... A ver que sale... Tortuga o Pájaro... Tortuga... Una Turteltam... Muy bien... Davuten tío... Trión... Maravilloso... ¿Eh? O sea... Maravilloso... Otra Turteltam... Luego hay gente que dice que... Que tiene mala suerte... Yo creo que esto no es mala suerte... Ya... Esto es... Que... Bueno... Pues... En mi caso... Creo que mi cuenta está tocada... Pero bueno... Esto... Es una opinión mía... ¿Eh? 320 cajas... Esto ya va para... Muy para abajo... Y no tenemos constancia... Ni del Albaraín... Ni de la Ganda... Tenemos un Fortress... Un Fortress en 800... Casi 900 cajas... Es... Es... Es entre lamentable... Penoso... Triste... Y... Me va a hacer llorar después... Seguro... Nos acercamos... Otra Iluri... Madre mía... Mitad de Karma... Otra Iluri... Que no quiero más Iluris... Dame una Ganda... Hombre... Dame una Ganda... Por lo menos... Una... Solo te pido una... ¿Eh? Con una Ganda... Me doy por... De momento... Por satisfecho... Si me das dos... Pues... Mejor que mejor... Pero... Una Ganda... Estaría bien... Nos acercamos a las 300 cajas... Y tenemos solamente... Como un premio especial... Un Fortress... Uno... Madre mía... 300 cajas... Bajando... Esto ya no hay que lo par... Estamos en caída libre... Y... Llegamos de nuevo a la Karma... ¿Qué tenemos ahora? Pájaro... O Tortuga... A ver... Hacer apuestas vosotros... Y tenemos... Pájaro... Otro Kavirimas... Cinco... Me cago en eso... Vaya hombre... Otra seis... La Spring... Muy bien... Ya tenemos... Trece pájaros... Y ninguno es la Ganda... Estupendo hombre... Vamos a sacar... En Flush... Na y menos... Esto no hay quien lo arregle... 291 cajas... Y no tenemos... Vista del Alvarain... Ni de la Ganda... Tenemos un Fortress... Como premio especial... En casi 900 cajas... Madre mía... Para atarse a llorar... Eso es lo que me va a pasar a mi luego... 286... Casi 7000... Fragmentos de Wonders... Y aquí... Realmente no lo veo claro ya... Que vaya siquiera salir... Más que... Otra Tortuga... Me tiene que salir otro par de Tortugas... He dicho... Y unas alas... Al loro... A ver si me equivoco o no... 285 cajas... Seguimos aquí... Pan, pan, pan... Nos vamos a acercar otra vez a la Karma Bar... Para que me haya otro pájaro... Otra Tortuga... Tortugas han salido pocas... Solamente han salido 5... Vaya hombre... Que curioso... Venga... Siguiente Karma Bar... Está aquí mismo... 265 cajas... Y... Nueva Karma Bar... A la caída... Vamos a ver... Tortuga o pájaro... Tortuga o pájaro... Yo me voy por Tortuga ahora... Pues no... Ha sido pájaro... Otro... Otro Hadori... Me cago en el... 265 cajas... 6 Hadoris... 5 Kaviris... 3 Siluris... 3 Radical Rainbow... 3 Turtle Tank... Un Fortress... Una Royal Tortoise... Y un Cohete... Ojo... Aún nos quedan como mínimo... 2 Karma Bar... O 3... Así que como mínimo... Nos pueden salir aún 3 Tortugas... ¿Vale? Con un poquito de suerte... El Albarain... Ni lo hemos visto... Y es lo que tiene más posibilidad... De salir que el Fortress... Así que si no ha salido el Albarain... Pues la ganda va a salir... Para el siguiente... Siguiente Lustro... 245 cajas... Esto se acaba... Y no quiere salir... 7600 fragmentos... Pero... En cuestión de monturas... No vamos a recuperar... Ni de lejos... Los 8 millones y pico... Que nos hemos dejado aquí... Pero... Por lo menos tenemos... Tenemos... Hadoris... Tenemos de sobra... ¿Vale? Hay unas cuantas Hadoris... 220 cajas... Nos acercamos de nuevo a la Karma Bar... Y... Bueno... Pues... No sé... Tortuga o Pájaro... ¿Qué creéis vosotros que saldrá? Tortuga o Pájaro... ¿Qué creéis vosotros que saldrá? Tortuga o Pájaro... Vaya hombre... Las alas... Las que decía yo que faltaban... Otra Radical... Madre mía... 220 cajas quedan... Y seguimos abriendo... Aquí ya... Ya no es con ilusión... Ya es... Otra Kaviri... Really... 6 Kaviris y 6 Hadoris... Es... Es la risa del pueblo... ¿Eh? Bueno... Pues vamos a llegar a las 200 cajas... Y... Y aquí no vemos color... No se ve color... Venga... Quedan como 2 Karmabar... O 2 o 3 Karmabar... Por ahí más o menos... Pero... Esto pinta ya muy mal... ¿Eh? Casi 9 millones de Flux más gastados... Y no... 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 No lo veo yo... 189 cajas... Va bajando... Si me sale otra Hadori... Me voy a cortar las venas con un papel de fumar... Porque... 185 cajas... Venga... Nos acercamos de nuevo... A la Karmabar... Solamente ha salido... Un... Un Fortress... Uno... Es que es increíble... ¿Verdad? Bueno... A mí me lo parece al menos... Venga... Nos acercamos... Vamos a ver que nos sale... Pájaro... Tortuga... Pájaro... Tortuga... Pájaro... No... Mira... Ha sido Tortuga... Otra... Otra Turtle Tank... ¿Really? O sea... Es que esto ya es de broma... Pues nada... Vamos a abrir... Quedan 2 Karmabar solamente... Y... Esperemos que... No salga... Otro pájaro... Otra Tortuga... No sé... La verdad es que no... Ya con 165 cajas que faltan... Si no han salido en las otras casi 900 cajas... Difícilmente... Es que es aleatorio... Ya, ya, ya... Es aleatorio... Pero... Si te tienen controlada la cuenta... Pues lo más normal es que no te salga... Seguro... Vamos... 157 cajas... Y solamente tenemos fragmentos... Vamos a llegar cerca de los 10.000 fragmentos... Creo... O 9.500 por ahí... Pero... La montura que buscamos... Ni el albaraín siquiera ha salido... ¿Eh? En 900 cajas... 150 cajas... Y solamente tenemos fragmentos... Pájaros y tortugas... No hay nada más... Venga... Vamos a ver si en la siguiente Karmabar... Me sale otra... Eh... Otra Tortuga... Vamos a salir... Tortuguita... Ya verás... Yo creo que toca Tortugas... Esta vez... Me tiro... Me tiro a la Tortuga... Vamos a ver... Tortuga o Pájaro... No... Mira, hambre... Un cohete... Para que me lo meta por el... 135 cajas... Una Karmabar... ¿Eh? Y... Bueno... Pues nada... Me voy a ir despidiendo ya... Porque luego... Me voy a ir atrás... Y lloro un rato largo... Un par de horas o tres... Pero nada... 130 cajas... Otra Karmabar que nos queda... Por ahí para abrir... Y ya evidentemente... Pues... Puede salir efectivamente... La ganda... Pero no lo creo ya... ¿Vale? Después de... Hemos abierto aproximadamente ahora... Cerca de mil cajas... Con todas las que me han ido dando... Pues unas mil cajas... Y no ha salido... ¿Vale? Y de hecho lo que ha salido es... Bastante... Bastante basura... Bastante malo... ¿Eh? Pero bueno... No sale más que un Fortress... No salió el Barahín... No salió la ganda... Y nada... 100 cajas quedan... 100 cajitas... Así que tenemos para una... Dos Karmabar más... Si no me equivoco... Y después... Pues... Nada... Habrá que volver a intentarlo... Dentro de unos cuantos siglos... Pero vamos... Ya ten... Viendo lo visto... Que si con nueve millones... No te sale pues... Pájaro... Tortuga... Pájaro... No... Pues Tortuga... Otra Tortuga... Otra Turtelta... En serio tío... Madre mía... Es que no me lo puedo de creer tío... No me lo puedo de creer... Pues nada... Vamos a por la última... Karma Bar... 80 cajas... Y esto ya es la risa... La risa del pueblo... ¿Eh? 80 cajitas que quedan... Y... Una Karma Bar... Que me saldrá Pájaro... Tortuga... No lo sabemos... La última Karma Bar... No pues hay otras alas también... ¿Vale? Pero ya... Desde luego... Ni la Ganda... Ni el Alvarain... Y visto lo visto... Ni el Fortress... Un Fortress en nueve millones de Flux... Increíble... Esto es para hacérselo mirar... ¿Verdad? Venga... 46 cajas quedan... Y nos acercamos a la última... Karma Bar... Hemos llegado a los... 10.000 fragmentos... Pero... De... La montura que yo quería... Pues... No va... No va a salir... Así que... Con 33 cajas que faltan... Me voy a ir despidiendo de vosotros... Para irme a coger el pañuelo... Y nada... Ya lo estáis viendo... Esto es lo que sale... Esto es lo que hay... Y... Además... Como es completamente aleatorio... Pues no podemos hacer nada... Pájaro... Tortuga... Pájaro... ¡NOOOOO! Pájaro... Tortuga... ¡NOOOOO! Me cago en la... Me cago en la... Dice uno que se la vendo... Sí, claro... ¡Ja, ja, ja! No te lo crees... Ni tú... Bueno... Pues ha salido la ganda... Sí, señor... ¡Guau, guau, 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 guau! Me dice unos 10... ¡Bitch! ¡Muerte, bicho! Sí, sí... Me voy a morir... Pero con mi ganda... ¡Ja, ja, ja, ja! De hecho voy a tomar una captura de pantalla... Es interesante... Una capturita de pantalla para Kindes... ¡Ahí está! ¡Chavales! ¡La ganda! Le ha salido a... Kindes... La ganda... Ha salido ahí... En pantalla... Lo tengo grabado... ¡Ton, ton, 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 ton! Mi famosa... ¡Ay, querida ganda! ¡Ay, qué contento estoy! Bueno, antes de nada... Antes de terminar... Quiero dar muchísimas gracias a Rikafe... ¿Vale? Quiero darle muchísimas gracias a Rikafe... Porque me ha ayudado a conseguir esta ganda... ¡Ojo! No es solo un... No es solo mi beneficio... Si no es el suyo también... Y nada... Quedan 30 cajitas... Que ya no va a salir nada... Porque ya me da igual lo que salga... ¡Hombre! Más fragmentos... ¡Venga, hombre! Que no, no... No te la vendo, tío... Me dice el tío... Que no te la vendo... Que no la tengo, tío... ¡Madre mía! Si me sale otra ganda... Entonces sí que sí, Rikafe... Me tiró de los pelillos de la nariz... Con unas pinzas... Bueno, conseguido... Objetivo conseguido... Solamente me ha costado... 39 millones de Flush... ¡Otra Fortress! ¡Lol! ¡Lol! Bueno, bueno, bueno... Willy... Willy... Dos Fortress y una ganda... Esto sí que me pone... Esto sí que me pone... Madre mía... Bueno, pues ahora sí... Ya estoy muy contento... ¿No? Se entiende que estoy muy contento... ¿Eh? Se entiende que estoy muy contento... Ya estas cajas son... Va... Esto es como... Lo tiro por ahí... Tranquilamente... Y... Venga... Va a abrir mi hijo pequeño... Las 20 cajas que quedan... Y nada... Decir lo mismo... Voy a repetir... Enrique Caffé... Muchas gracias por el apoyo... Por la ayuda... Y... Nada... No sé... Realmente... No sé si volveré a intentar sacar cajas de las Wonders... Realmente no lo sé... ¿Vale? Porque esto... Termina la moral... Pero... Pero... Ahí está... Hemos conseguido... El objetivo... La ganda... Dos Fortras... Ojo... Dos... No uno ni dos... Dos... ¿Vale? Así que nada... Me despido de vosotros... Hasta el siguiente vídeo... Espero que os haya gustado... La mitad que a mí... Porque... Yo creo que tanto como a mí... No os puede haber gustado... Y... La última cajita... Vamos allá... Ahí está... Bueno... Diez mil y pico de fragmentos... Cuatro Rainbow... Radical Rainbow... Eh... Tres Siluris... Seis Kaviris... Seis Hadoris... Cinco Turtle Tank... Dos Fortras... Dos Royal Tortoise... Dos F4ST Prototype... Y... Por supuesto... La ganda... Ahí está... Eh... La ganda... Eh... Ojito... Que se viene la ganda... Por supuesto... Me la voy a prender... Es algo... Inevitable... Lear... Y ahí estamos... Con mi ganda... Y... Voy a despedir el vídeo... Montado en una ganda... Sé que es... Un poco... Daros un poquito de envidia a todos... De verdad que lo sé... Eh... Yo sé que es un poco de envidia... Pero tengo que despedir el vídeo... Montado en... Mi nueva ganda... ¿Vale? Eh... Nada más... Eh... Que os voy a decir... Que estoy encantado con este vídeo... No sé que alguno de vosotros pues... Le dará un poquito de envidia... Pero no os preocupéis... Ya veis que intentándolo... Intentándolo... Lo podéis conseguir... Después de tiempo... Eh... Que yo llevo mucho tiempo... ¿Dónde estás ganda? Que no te veo leches... Estoy tan nervioso... Ahí está... Me la voy a poner... Y nada más... Aquí la tenéis... Mi super ganda... Eh... Ahí la tenemos... Y vámonos... Con la ganda... Eh... Que ganitas tenía... Bien chavales... Pues nada más... Un saludito para todos... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Bye bye...